¡Es momento de regar las plantas de mi huerta! ¡Las sembré hace mucho tiempo y ya deben estar floreciendo! ¡Hay de todos colores! ¡Amarillas como el sol! ¡Azul como el cielo! ¡Rojo como las cosas que son rojas! ¡Y de muchos otros colores! ¡Son muy bonitas! ¡Acompáñenme! ¡Acá están! ¡Tengo tres filas de diez flores cada una! ¡Es decir, treinta flores! ¡Son muchas! ¡Uy! ¡Me ha costado mucho poder tenerlas! ¡Ah! ¡Pero qué está pasando! ¡Están comiendo tus florecitas! ¡No! ¿Qué es eso? ¿Gritos? ¡No! ¡Arturito! ¿Qué son esos gritos? ¡Connor Malcu! ¡Yo venía tranquilamente a ver mis plantitas cuando me doy cuenta que alguien se las está comiendo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero Arturito! ¡Todos tenemos derecho a comer! ¡Ay! ¡Sí es cierto! ¡Pero sería mejor que preguntara si es que podía comer mis plantitas! ¡Es cierto! ¡Pero los caracoles no hablan! ¡A menos que... ¡Espera un momento Arturito! ¡Pero Malcu! ¡¿A dónde va?! ¡Listo! ¡Ahora podemos escuchar qué nos dice el pequeño caracol! ¡Con mi Voxitron 3000! ¡Capaz de traducir cualquier lengua! ¡Lo compré en el terminal agro hace unos días! ¡Oh! ¡Hola! ¡Soy Carlos el Caracol! ¡Gusto en conocerte! ¿Quieres almorzar conmigo? ¡Pero Carlos! ¡Te estás comiendo mis plantitas! ¡Mis pobres plantitas! ¡Lo siento! ¡Es que vengo de un viaje larguísimo desde el otro lado del jardín! ¡Me ha llevado meses el atravesarlo! ¡Una vez un cóndor trató de comerme! ¡Fue horrible! ¡Y tan largo viaje me ha dejado hambriento! ¡Y al ver estas hermosas plantitas me dije! ¡Carlos! ¡Unas hojitas no te vendrían nada de mal! ¡Pero Carlos! ¡Si me hubieras dicho! ¡Yo te hubiera invitado a una rica ensalada! ¡Y algunas frutas! ¡No hay nada más saludable que una ensalada y frutas! ¡Lo siento! ¡No pensé que estas plantas pertenecían a alguien! ¡Debía haber preguntado antes! ¡Ahora me siento mal por hacer esto! ¡Está bien! ¡Para la próxima! ¡Tan solo debes decirme lo que sientes! ¡Ahora veamos qué tal están las plantas! Cuando llegué había 30 plantas en total Yo alcancé a comer algunas ¿Puedes contarlas? Veamos cuántas plantas están mordidas ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Son seis plantas mordidas! ¡Ay pobrecitas! Entonces, ¿cuántas plantas se salvaron? Para saber cuántas plantas se salvaron Podemos usar la sustracción ¡Así es! Espérame un momento Vengo de inmediato Arturito Te dejo esta máquina Que te ayudará a sustraer O quitar Las plantas que Carlos almorzó Espero te sirva ¡Nos vemos! ¡Hasta pronto Malcu! ¡Y muchas gracias! ¡Es cierto! ¡La sustracción! Utilizamos la sustracción Cuando queremos saber cuánto me queda Me falta o la diferencia entre dos grupos De esta forma Podemos trabajar de una manera más ordenada Entonces ¿La sustracción es la operación inversa de la adición? ¡Así es! Ahora amigos Veamos cuántas plantas nos quedan Esta máquina nos dirá Ajustamos esto a plantas Y en total son treinta Si teníamos treinta plantas en total Y Carlos Lamentablemente Si comió seis Nos quedan veinticuatro plantas Porque treinta menos seis Es igual a veinticuatro Ahora que veo bien mi huerta Hay algunas plantas que están marchitas ¡Contémoslas! Una Dos Tres Cuatro Cinco Son cinco plantas que están marchitas Si nos quedaban veinticuatro plantas sanas y salvas Y les quitamos cinco plantitas que están marchitas ¿Saben cuántas nos quedan? ¡Así es! ¡Diecinueve plantas en total! Porque veinticuatro menos cinco es igual a diecinueve Recordemos que la sustracción es la operación que tiene como elementos El minuendo, el sustraendo y la resta o diferencia Eres muy sabio Carlos Caracol Ahora podríamos ir a comer algo Para luego venir a arreglar mis plantitas Yo te ayudaré Arturito Y ustedes amiguitos Recuerden que siempre debemos preguntar Si podemos tomar u ocupar las cosas que no son de nosotros ¿Compartir? Es muy importante No lo olviden Nos vemos en la próxima teleclases Adiós